Lo que vamos a tener ahora en breve, en breves minutos más, viene el doctor Ollero, tras el requerimiento que nosotros le hicimos para capacitarnos un poquito en RCP, en resucitación cardiopulmonar. Así que estamos esperando, lo destinamos exclusivamente a ciclistas, a ciclistas de nuestra peña y a ciclistas amigos al evento, porque sabemos que es una actividad que puede tener incidencia este tipo y este tipo de incidentes o de escenas y lo que sí queremos es estar preparados. Siempre queremos estar preparados desde nuestra peña y desde nuestro estatuto en la asociación de MetaVir, hablamos de la persona preparada para lo que le pueda acontecer en su actividad. Y creemos que esto de estar preparado para esa actividad hace que las personas estén preparadas para otro tipo de actividades, en realidad para lo cotidiano. Una persona cuando sufre un paro cardíaco y uno poder explicarle a través del doctor Ollero y de su profesionalismo, poder explicarle hoy por hoy a las personas, a todos los asistentes, de que solo con las manos y con un aviso a tiempo al sistema de emergencia se puede brindar muchísimas posibilidades de vida, se puede estar asistiendo con muchísimas posibilidades de vida, creemos que estamos por el buen camino de lo que nos piden nuestros compañeros, de la peña y de lo que como peña queremos inculcar, queremos mostrar y trabajar. Gustavo Ollero sabemos y públicamente todo el mundo sabe que es concejal, pero siempre fue un amigo nuestro antes de ocupar el cargo político y nosotros siempre trabajamos de manera partidaria y apolítica y para responderte bien la pregunta fue inmediato, fue sí, lo vamos a hacer, él nos asistió y nos guió en lo que fue el cruce de los Andes por la parte médica y nos da siempre una mano, está siempre dando una mano, así que agradecemos muchísimo a Gustavo la predisposición que tiene para con nosotros.